Miren, gracias Francia a todo el equipo de producción. El tiempo, dice el Quijote de la Mancha, es el mejor descubridor de todas las cosas. Y es cierto, cuando Luis Abinader llegó a la presidencia de la República, la mezquindad no le permitía ver los buenos acuerdos y la buena relación que había creado entre China y la República Dominicana, el ex, ¿cómo que se llama ese cargo? Ministro de Relaciones Exteriores, el Canciller, bueno. Miguel Vargas Maldonado con China. Cuando el día de la juramentación del presidente de la República, Luis Abinader, a Pompeo lo sentaron alante. ¿Eh? Alante sentaron a Pompeo. Y al de China lo mandaron para el carajo, para allá atrás. Incluso se hizo un selfie él allá atrás, como en tono de burla. Ya, hasta aquí estoy tirado. Pero el tiempo, como la muerte, dice que la muerte pisa con igual pie las chozas de los pobres, como las altas torres de los ricos. Y entonces, la realidad les dio en la cara. Pónganme el tuit que mandé, déjenme ver, creo que lo archivé. Para que ustedes vean a la vicepresidenta, la presidenta del país, porque ella es la presidenta. Tiene más funciones que el propio presidente. Lo mandé a muchachos ahí. Pónganlo. Para que ustedes vean que las decisiones de Estado no se pueden manejar con politiquería. Porque el Estado no es un relajo, Luis Abinader. El Estado no es una chercha, no es un cumpleaños, no es un juguete, como dijo su esposa. Dijo, ay, me siento como un juguete nuevo. Como el que le van a dar un juguete nuevo. Pónganmelo por el pantalla. Vamos a leerlo. Eso fue ayer. Dice la vicepresidenta Raquel Peña, gracias a la República Popular de China, quienes permitieron que llegasen un millón de vacunas adquiridas por nosotros y 50 mil donadas por ellos, a República Dominicana llegaron hoy un millón 50 mil dosis y con ella la esperanza de ganar unidos la batalla contra el COVID. Entonces, gobierno dominicano, míralo ahí donde está el representante de China. Entonces, gobierno dominicano, Luis Abinader, te equivocaste. Y acabas de refrendar con eso. Acabas de refrendar la buena decisión que se habían tomado anteriormente. Pero que tú, como presidente, no fuiste capaz de admitirlo. Porque la maldita política dominicana, eso es que lleva a los políticos. Actuar de manera mezquina y no admitir lo bueno que los otros hicieron. porque esto es una competencia brutal de la política de dañar lo que hizo el otro aunque le convenga al país. Te dio en la cara como te han dado en la cara otras cosas. Lamentablemente. Ahí está. Felicidades a la República Dominicana. Qué bueno que habíamos hecho acuerdos con China. Porque si no tuviéramos esa buena relación con China hoy no tuviéramos un solo vacunado. Uno solo no tuviéramos aquí en la República Dominicana vacunado. Pero tenemos una excelente relación con China igual que Chile el país con mayor cantidad de vacunados de la región. ¿De dónde? A China. No sé si si está entendiendo el pueblo la el Estado no se puede manejar con politiquería y mucho menos con politiquería barata. Cambiando de tema cambiando de tema hablando de las tres causales no se va a entender ahora no se va a aprobar oiga esto amigo televidente ahora no se va a aprobar las tres causales en la República Dominicana porque todavía nosotros estamos en los tiempos del oscurantismo donde un sacerdote de la iglesia tal donde un pastor de la iglesia tal o un dirigente de la religión tal es santo y señor ley, batuta y constitución tanto así que ellos dicen a mí hay que mantenerme no los católicos otros por ahí que dicen a mí hay que mantenerme y comprarme mis sacos caros y pagarme mis viajes a Disney World con toda mi familia porque yo soy el representante de Dios yo soy el ungido de Dios yo soy el Cristo resucitado y a mí hay que pagarme todo y usar ropa de buenas marcas y a mi familia buenos cortes de pelo en salones caros y por cierto ir a comprar a Miami donde que se compran los ricos Miami depende bueno van a Estados Unidos a comprar y a Europa a comprar la ropa porque la de aquí no es buena porque son los hijos de Dios mientras nosotros tengamos una sociedad así señores estamos fritos estamos fritos no le aportan nada a la ciencia no le aportan nada a la ciencia ni una ni la otra ni uno ni el otro le aportan absolutamente nada a la ciencia estamos en los tiempos de la Inquisición todavía aunque usted no lo vea así aún estamos en los tiempos de la Inquisición cuando aquellos científicos decían miren señores la tierra o sea el sol no da vuelta alrededor de la tierra realmente es la tierra que da vuelta alrededor del sol la elíptica ustedes estudiaron eso muchachos saben lo que es la elíptica verdad la tierra girando alrededor del sol si no vayan a youtube que eso está ahí y dijeron que no como tú vas a decir eso la tierra no gira alrededor del sol de hecho la tierra no gira y tampoco la tierra redonda es cuadrada y el que intentó decir que era redonda o te retracta o te matamos así es y así sigue siendo porque como dice Ricardo Arjona en una canción está prohibido pensar porque todo está escrito y todo lo que está escrito no se puede contradecir se llama oscurantismo le dicen a usted eso es así y ya no crea otra cosa yo respeto al que hace eso pero también exijo el respeto de que me dejen pensar y creer y opinar lo que yo entiendo como Nicolás Copérnico como Galileo Galilei como otros grandes científicos que le aportaron a la humanidad conocimiento antes se pensaba que el humano salía del lodo oiga del lodo de un lodo de un lodo de un lodo azal de ahí salíamos nosotros ya quedado demostrado científicamente a nadie le queda duda de que no salimos del lodo somos perfectos entonces el tema de la trescausal no es tema de discusión en la República Dominicana todavía falta mucho por avanzar pero va a llegar si es que vamos a llegar a ser desarrollados alguna vez y por eso les pedí a los muchachos ahorita pónganme de nuevo equipo de producción brillantes la fotografía no esa sino la fotografía del mapa que le envié ahorita para que el mundo vea eso que ustedes ven ahí en verde señores ahí ustedes van a ver Estados Unidos Canadá ahí está Australia ahí está déjame ver Nueva Zelanda Nueva Zelanda ahí está Alemania ahí está Francia ahí está Rusia China la India ahí está Europa entero prácticamente y los países pobres atrasados mírenlo como están rojos incluyendo la República Dominicana ¿cómo es? Cuba lo permite sí miren Cuba está en verde entonces pero Cuba tiene un nivel de intelecto totalmente diferente a la República Dominicana en educación nos llevan la milla en educación económicamente quizás no pero relativamente con lo que usted está viendo ahí en ese mapa colóquenlo muchachos los países desarrollados los países desarrollados la mayoría más del 90% de los países desarrollados permiten el aborto la idea es que la gente aborte claro que no no me quieran sacar de contexto la idea es óigame bien la idea es que la gente se le eduque para que no se llegue ahí por eso yo soy de opinión de que a los jóvenes deberá haber una política de que no se le permita tener hijos que le pongan un aparato hasta cierta edad usted no puede tener hijos hasta cierta edad y que eso sea una política de estado porque usted dirá no la idea es la abstinencia es que no tenga relaciones sexuales si eso puede ser pero ya con una sociedad educada mientras tanto en lo que salimos del subdesarrollo y llegamos a una sociedad totalmente educada vamos a inhibir a la población en una edad X hasta que tenga capacidad para resolver un problema hasta que tenga una carrera y entonces luego te quitamos eso y ya tú puedes decidir con relación a tu reproducción pero falta mucho por caminar Japón ayer Japón aquí queremos siempre utilizar los países de ejemplo no Japón no China no Suiza Suecia Alemania Francia ah pero no queremos el desarrollo de esos países realmente es lo que nos conviene Japón ayer un tribunal dijo que el matrimonio del mismo sexo es decir el matrimonio homosexual con el cual yo no estoy de acuerdo pero que lo respeto dijo un tribunal en Japón no permitirle casarse a ellos es inconstitucional porque viola los derechos de la igualdad y eso fue fulminante eso es como una ola que va a ir creciendo creciendo en el mundo entero porque esos derechos tarde o temprano van a llegar a todos los rincones del mundo independientemente de que sea o no lo que usted quiera afortunadamente para uno y desafortunadamente para otros gracias bien vamos a ver los whatsapp inmediatamente el número que termina en 7171 nos manda aquí un video tenemos una llamada buenos días buenos días ya está hablando demasiado oye yo quiero hablar no debería cerrar el teléfono que le permiten que le permiten a usted participar y entonces llama a decir que estamos hablando demasiado este programa es de nosotros debería cerrar el teléfono era largo el teléfono oye oye quiero dar un testimonio de una pequeñita especial a nuestra familia llegó un ángel mira una sobrina tiene un problemita especial y de este bebé mira te abrazaba y te pegaba te pegaba el pecho te pegaba el pecho al tuyo y te transmitía mira una fuerza y un amor y así ha seguido mira yo a nadie ha abrazado durante la pandemia y a ella hay que abrazarla porque ella lo exige y te da un beso y un abrazo especial y tú sientes y es la única que transmite mira un amor a todos y también quiero decir con relación a las a las construcciones de las carreteras quien está representado yo sé que ustedes no tienen la palabra pero quiero decírselo a los políticos que nos ofrecieron los caminos vecinales principalmente Laguna de Cotes es un lugar productivo produce de todo allá hay mucho cacao mucho de todo y los caminos están intransitables a ver quién es representante como esa alguien que está representado de esa carretera que van a construir quién se va a poner al frente de los caminos vecinales pues muchísimas gracias que la pasen bien gracias amiga televidente miren en el whatsapp marcos de san francisco dice buenos días me gustan tus comentarios yo el whatsapp